Fin del mes de abril de 2024 y esto solo puede significar que tenemos un nuevo episodio de fin de mes en las multicuentas gastando decenas de millones de recursos y multitud de objetos mágicos Espero que os guste el vídeo de hoy porque traemos contenido de calidad de multicuentas Así que a disfrutarlo amigos Otro fin de mes en las multicuentas y muchas cosas que hacer por delante Así que gente espero que os guste este videito en el que vamos a ir cuenta por cuenta reclamando todos esos objetos mágicos que tenemos ahí Tanto del pase de batalla que bueno esta es la única cuenta en la que compro el pase de oro ya lo sabéis Y después también los juegos del clan que casi que este mes lo he completado en muchas de las cuentas Es verdad que las más pequeñas me han faltado pero bueno en 8 o 9 cuentas lo vamos a tener así que genial ¿vale gente? Así que disfrutad muchísimo del vídeo y que la cosa no pare así que también dejar vuestro me gusta Que ya sabéis que me ayuda una tremenda barbaridad y por favor valorar este contenido Porque ya sabéis que llevar las multicuentas al día mes tras mes tiene muchísimo muchísimo mérito Y también os quería comentar que bueno que este vídeo sirva también como una especie de episodio de multicuentas Porque vais a poder ver más o menos el progreso de todas las cuentas ¿vale? Y también os recuerdo a los que seáis nuevos por el canal que bueno tengo muchísimo contenido centrado en multicuentas Llevo pues prácticamente un año subiendo contenido casi que semanalmente de las multicuentas Así que si alguien quiere ver por ejemplo como estaban las cuentas hace 3 meses o hace 6 meses o hace 7 meses o 8 o 9 Pues os recomiendo ir a los vídeos anteriores para hacer un poco la idea porque además es un contenido yo creo que muy muy chulo Y que además no hay nadie yo creo que en el mundo dentro de YouTube que haya subido tanto contenido de multicuentas como yo Así que vale mucho la pena Con lo cual dicho esto gente aquí tenemos la cuenta principal la cuenta de Gonca que como veis es un ayuntamiento 16 O sea ojo a la actualización al final subí la cuenta principal ayuntamiento 16 básicamente porque así voy a poder aprovechar muchísimo más Todos los objetos maicos y está muy atento gente porque también subiré dentro de no mucho una guía de qué hacer cuando subimos ayuntamiento 16 Es decir qué mejoras son las que primero hay que acometer Así que a ver en esta cuenta como tenemos como hemos recogido más o menos el paseo de oro tampoco es que tengamos muchas muchas cosas que hacer Me toca esperarme bueno de hecho voy a poner una pócima de animales para en cuanto pueda poner ahí a mejorar el lo que sería pues el pangolín verdad Si el pangolín aunque aquí estoy pensando y yo creo que valdría bastante la pena poner a mejorar la caseta de animales Y desbloquear ya ese zorro espiritual y así además damos salida a este elixir rosa de por aquí que es bastante bastante suculento Con lo cual si vamos a hacer eso lo que mejor o lo que más nos sale la cuenta también es emplear los recursos en muro vale Ya sabéis que tenemos aquí los muritos pues bastante bastante preparados Nos quedan todavía varios muros que subir a nivel máximo de ayuntamiento 15 pero bueno vamos a ir poco a poco Aquí creo que me da para subir un muro más verdad esto eran 16 millones así que aquí reclamo lo que me faltaba Y yo creo que ya estaría vale así que dicho esto entonces lo que vamos a hacer voy a comprobar que aquí no hay nada que nos fastidie Creo que está pócima del constructor vale tenemos que poner pócimas del constructor Runa delixir del constructor me da igual gente porque en esta cuenta ya tengo el sexto constructor Bueno desde hace bastantes meses así que prefiero prefiero poner por ahí las gemitas no que me dan a cambio Esta pócima heroica y de fuerza creo que la voy a guardar porque gente también importante vale para que estéis atentos Mirad lo que tenemos por aquí primera guerrita con mi clan de multicuenta vale va a ser la primera vez que me bata en guerra Yo solo en solitario contra otro clan así que lo tendréis yo creo que en el día de mañana pasado por el canal antes de la CWL Y muy atentos gente porque como os comento mirad lo que tenemos por aquí en este clan llamado Código Gonca Y este mes por fin vamos a tener CWL de 1 contra 15 el Tito Gonca debuta en la liga de clanes Así que muy atentos porque además todavía no sé en qué liga me va a emparejar La verdad que tenemos bastante ayuntamiento de 16 o sea que quizá yo calculo que me puede Probablemente me metan en cristal 2 o cristal 1 creo yo pero bueno a ver si hay alguna sorpresa Espero que no me metan tampoco más abajo porque si no para farme la medalla va a ser un poquito un poquito mierda Pero bueno y por cierto tengo que actualizar aquí lo de la lo de la descripción porque ya no son 5.000 suscriptores Ya somos más de 8.000 así que también si hay alguien que esté viendo este vídeo por favor suscribiros Que estamos cerquita de llegar a los 9.000 así que a ver si llegamos cuanto antes de acuerdo Aquí además bueno voy a aprovechar también para donarme gente que ahora mismo como estoy yo solamente O sea estoy yo solo en el clan y además tengo el problema de que claro no tengo como es nivel 2 No puedo donarme digamos todos los hechizos que yo quiera y eso es un poco fastidio pero no pasa nada Así que bueno como comentaba tenemos un pequeño problema y es que he visto que tenemos ahí una runa de oro Que además tenemos que reclamar porque tenemos otra en el castillo Este sí que lo voy a vender porque las pócimas de fuerza prefiero esas gemitas ¿vale? Así que bueno vamos por parte y entonces voy a hacer un ataquillo ¿vale? Ya que estamos en Liga Leyenda hago un ataquillo y así gano el oro necesario Como para gastar un murete y poner ya la runa y aprovechar al máximo el oro Vale pues cosa lograda ya tenemos ahí el oro necesario como para poner otra piecita de muro Y entonces ahora la runa de oro pues ya casi que podemos aprovecharla al máximo Así que le damos ahí a la runa 22 millones de oro que yo creo que de hecho van a ir también para muros Porque como voy a poner la mejora de la caseta ahí ese oro no me sirve para nada Así que reclamamos aquí la runa y estas dos pocimillas las dejamos Y la que tenemos que reclamar es esa pócima del constructor así que vamos por parte Entonces lo único que faltaría sería pues poner aquí el oro todo ya digo que se va a ir para la muralla A ver si poco a poco vamos maxeando esa muralla que creo tenerla contante En nivel de ayuntamiento 15 que la verdad que está muy chulo pero eso sí Estoy pensando en cuando tenga que subir los muros a nivel 17 a nivel de ayuntamiento 16 Y me echo a temblar en 7 millones 200 y eso que tengo el pase de oro Así que bueno gente pues lo que os comentaba lo que vamos a hacer es poner la caseta de animales Y así poder desbloquear en 12 ditas el zorro espiritual que ya sabéis que es una de las mejores mascotas del juego ¿Vale? Y también pues lo último que faltaría sería poner aquí alguna pocimilla del constructor De hecho voy a poner voy a poner 3 del tirón ¿Vale? De hecho mira incluso pues así vamos a tener también este este constructor libre que me viene bien Porque mañana tendré el depósito de temporada lleno así que tengo que tener algún constructor por ahí Porque si no no podía farmear Así que mira aquí nos llevamos esto El libro de construcción la verdad que podría usarlo pero me lo ahorro para alguna mejora que yo crea que puede ser conveniente Y aquí por ejemplo pues quitamos, o sea nos llevamos mejor la gema Y aquí pues por ejemplo esa pocima porque en esta cuenta sí que es verdad que me interesa muchísimo la gema ¿Vale? Así que también quito ahí la pocima de ventilación que ya os digo que prefiero la gema Con lo cual yo creo que todo bien Y también reclamamos esa runa delixirosa que nos va a venir perfecta Para ir subiendo el laboratorio Como acabo de subir al Ayuntamiento 16 Me quedan bastantes cosas que hacer Así que en esta cuenta estaría todo reclamado Y todo hecho Vamos a por la siguiente Siguiente cuenta Cuenta de Minigonca Que además como veis la cuenta de Minigonca cada vez luce mejor De hecho estamos a poco de maxear ya la muralla Bueno maxearla para nivel de Ayuntamiento 13 Es decir para tener toda la muralla a nivel 14 Es verdad que tengo algún murito por ahí suelto Que por ejemplo pues por alguna razón he subido a nivel 16 Que por cierto la tonalidad es bastante parecida a la de Ayuntamiento de 13 No es por nada pero que casi que no se diferencia Así que bueno a ver En esta cuenta lo que podemos hacer es lo siguiente Tenemos un problema y es que en esta cuenta como es denigrante Como la he ido roseando Pues todavía no tenemos los almacenes con la capacidad máxima Como para poner a mejorar el castillo del clan Que está por aquí ¿Vale? Porque sería un buen combo el utilizar la runa que tenemos en los juegos Para poner ese castillo Así que de hecho esto lo recomiendo Lo quería comentar para recomendarlo a vosotros Si hay alguien que todavía no haya reclamado los juegos Lo que voy a hacer es hacer el combo de runa delixirosa Y poner el nuevo nivel del castillo Pero en mi caso como os comento no puedo Así que lo que vamos a hacer va a ser Como tenemos un librito en el pase Vamos a poner a mejorar nuestro gran centinela Que ya lo tendríamos a nivel 52 La verdad que se nota una barbaridad Que he ido utilizando libros de héroes En ir subiendo el centinela Aquí lo que haríamos entonces sería Gastarnos todos los recursos posibles En muralla Que de hecho serían 5 millones por aquí Aquí serían 9 millones O sea aquí serían ¿Cuánto sería esto? Los verdes que tenemos Serían 8 millones Mira justito nos va a dar Para rentabilizar al máximo La runa delixirosa Que vamos a poner ahora mismo en nuestra aldea La ponemos por ahí Y entonces ya el combo El combo de la muerte En mi caso Es subir ya el centinela A nivel 53 Aprovechando esos recursos Delixirosa extra Que la verdad no contaba con ello Nos llevamos por aquí O sea cogemos el librito Que tenemos en el pase gratuito Y para adelante ¿Vale? Y aquí ya sería cuestión de ir recogiendo Todos los recursos que tenemos disponibles Que además son bastante Es verdad que en esta aldea También me da igual La aldea del constructor Porque básicamente Tengo también el sexto constructor ya Así que muy bien Y entonces A ver si tengo aquí Algún recurso también libre Me queda Vale me queda poco tiempo Aquí debería poner pues Alguna que otra pócima Por ejemplo esta Y dos creo que con dos me vale ¿Verdad? En efecto Y ya podemos reclamar Todo esto Aquí también Yo diría que las gemas Aquí esta pócima heroica Que además me falta Y esto Ya la runa delixirosa Y todo perfecto ¿Vale? La verdad que tengo ahora mismo Más o menos en mente Que tengo que hacer en cada cuenta Así que este ideito Va a ser largo Pero espero que no sea Tan largo como otro fin de mes Que al final se hacen un poquito Un poquito Demasiado largos Y bueno En el término medio Está la virtud ¿Verdad? Así que aquí Como he puesto pócima heroica O sea como he puesto pócima del constructor Voy a aprovechar Para poner por ejemplo A mejorar Uy me encantaría poder poner A mejorar una ballesta Pero bueno Como no es el caso Pues vamos a poner ahí Esa torre tesla por ejemplo Y poco más ¿Vale? Ahora mismo van a ir saliendo Constructores gracias a esas pócimas Y esta cuenta también estaría ya lista Por cierto Otra cuenta en Liga Leyenda Y es que no es por nada gente Pero que bien queda ahí En este clan Ver todas mis cuentas Con mi nombre Y que la mayoría de ellas Estén en Liga Leyenda De hecho me falta todavía Por subir por ejemplo Esta que está en Ayuntamiento 16 Fento a Togón Y la tengo que subir Cuanto antes Ayuntamiento 16 Pero bueno Por cierto Pico Bonca Se está bajando ahí En cuanto a copa Así que tengo que darle duro A los ataques del día de hoy Y bueno A ver si estas que están ahí abajo Que ahora veremos Van subiendo cuanto antes Pero primero Lo importante Voy a ir donándome también por aquí Que el que tenga Clares multicuenta Sabrá lo que es este sufrimiento Sobre todo también Teniendo en cuenta Que claro Lo dicho Que no puedo donarme Todo el número de hechizos Que quisiera Porque el clan todavía Está muy pequeño En cuanto a nivel Así que aquí yo creo Que lo que vamos a hacer Va a ser prácticamente Lo mismo que en la otra cuenta, de hecho prácticamente En toda esta cuenta vamos a hacer lo mismo, que es ir subiendo los niveles Del centinela, que para mí es el héroe más Importante cuando tenemos O cuando farmeamos con dragones eléctricos Voy reclamando también todo lo que tenemos por aquí Elixir, oro, elixir oscuro Elixir del constructor en este caso pues Me da un poco igual, aunque es verdad que en esta cuenta Me debería poner las pilas cuanto antes Para ir Consiguiendo el sexto constructor, aunque la cosa va para largo Y a ver, aquí estaría Interesante cuanto tengo ya todos los Espacios de los campamentos, pues aquí Quizá también lo que deberíamos hacer Es que en un día 16 horas la caseta de animales Vale, y aquí la reina Arquera está a nivel A nivel, a nivel 58 Y el centinela, bueno, así vamos a darle otro librito Al centinela, que yo creo que es lo suyo Para ponerlo ya ahí a nivel 41, así que otro Librito, y aquí también tenemos cosas que reclamar De hecho una runa delixir rosa que tenemos que darle Salida, y también pócima del constructor Así que pues nada, no queda otra cosa Que gastarnos todo lo posible En elixir A ver, por aquí tengo recursos Va a quedar justo ¿No? 6 millones, mira, tengo aquí también para De 2 millones, o sea que si hacemos la cuenta Serían por ejemplo Aquí gastarnos Bueno, vamos a gastarnos esto Vamos a gastarnos esto Y aunque quede ahí de pico 700.000 Pues no pasa nada Vamos a darle a la runa delixir Rosa, también la cuenta en la que pudiera Pues metería alguna mejora Pero como estoy farmeando el Dica Leyenda La verdad que está en laboratorio a tope Estoy con mejora de bastante duración Con lo cual, genial en ese sentido Pero bueno, aquí entonces hay que darle salida A este elixir rosa Para poder seguir farmeando Y yo creo que voy a aprovechar Para poner alguna mejora de larga duración En cuanto al oro Porque tenemos bastante Lo mismo En esta cuenta Como no tengo la capacidad Para poner a mejorar el castillo Pues no lo voy a poner a mejorar Pero ojalá en alguna pueda Y así también vamos mejorando Ese castillo del clan Aunque es verdad que el nuevo nivel de castillo Como que tampoco tiene mucho interés Porque únicamente nos permite Llevar una 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 máquina más Que yo tampoco le veo Mucha, mucha utilidad Que digamos Así que ponemos eso por ahí Y ahora ya sí que sí Le damos a las pócimas del constructor Perfecto Y aquí nos llevamos entonces ya Lo que nos faltaría Que sería esto Aquí los anillos de muros La verdad que Que rentan muchísimo También la pala Y también esto, ¿vale? Y ya el libro de construcción Que también me lo guardo Para cuando haya alguna mejora Sustancial O bueno En esta cuenta quizá Para cuando por ejemplo Tenga que maxear alguna ballesta Sí, yo creo que va a ser para eso Que además está en 10 y tal La tenemos ya a nivel de ayuntamiento 15 Entonces con ese libro Podemos ponerla a nivel de ayuntamiento Así que Pues otra cuenta lista Y por cierto gente No sé si lo habéis visto o no Pero tenemos aquí A Erling Haaland Que se va a venir Para la temporada de mayo De Clash of Clans Que es una auténtica locura La mayor colaboración Que yo he visto jamás En este videojuego Y la más grande Desde que No sé si acordáis alguno Los más old del juego Os acordaréis Pero hubo una vez Que Liam Neeson Uno de los actores más famosos De Hollywood Hizo un anuncio Para Clash of Clans Que de hecho apareció en la Super Bowl Y fue bastante, bastante sonado Y eso creo que fue por 2015 2014 O sea Que ha llegado bastante, ¿vale? Y bueno En esta cuenta Como vemos También tengo mucho elixirosa De verdad que no lo he hecho a posta Sino que ha sido casualmente Ah, mira Aquí no tengo constructores Lástima Bueno, pues Mira No miréis gente, ¿vale? Cerrados los ojillos Cerrados los ojillos 23 gemas que nos gastamos ahí En ese antiaéreo Porque la verdad Que no querría esperar A no decir, mira Como hemos gastado 23 gemas También os enseño aquí Que tenemos siempre como Logros por desbloquear En las aldeas Así que Pues eso que me llevo La verdad que las aldeas Están bastante tiesas de gemas Porque he sido el típico Que ha estado utilizando Al constructor duende Y entonces pues me he quedado bastante Uy Casi utilizo un libro universal Donde no debía Me llamo aquí El libro de héroes Como digo He estado utilizando Al constructor duende Y evidentemente La cosa se nota, ¿vale? Aquí la caseta de animales Tenemos que darle No sé por qué no está activa Así que vamos a darle actividad Y quizá lo interesante Sería poner el El fénix, ¿vale? Vamos a poner el fénix Que nos viene bastante bien Y de hecho Voy a acelerarlo Por ejemplo Tres días Y aquí lo siguiente Sería pues ya recoger Todos los recursos Creo que en esta cuenta Bueno, en todas las cuentas Probablemente tenga la runa Delixir Rosa Con lo cual vamos a tener Que ir haciendo Más o menos lo mismo Aquí nos podemos llevar Todos los recursos De la edad nocturna Genial A ver, a ver Pócima investigación Pues ahora también la uso Y ahora ya después la recojo Así que a ver Dónde está el laboratorio Laboratorio, laboratorio Aquí utilizamos La pócima del laboratorio Y aquí vamos a corroborar Mira, aquí nos hace falta Pues me da mucha Mucha alegría Porque es un poco Coñazo En según qué circunstancia El tener que Que estar todo el rato Con la Con la Lo diré Con la O sea, con la runa Así que ahí le damos a eso Y aquí ya nos podemos llevar Todo lo que faltaba Que no es poca cosa Nos llevamos esto Genial Y aquí el libro De construcción Evidentemente Vale, ya estáis viendo Que en estas cuentas Sí que me he portado bien He cumplido todos los juegos Del clan Así que ya veis Que las más pequeñas Pues sí que me ha faltado La cosa Cuenta de la nohonka De nuevo repleta De recursos Así que Mejor no nos podía ir En este caso Sí que tenemos que utilizar La runa de elixir Así que bueno Pues vamos a tener Que darle duro Aquí tengo un libro De héroes Con lo cual Ya sabéis lo que toca Recogemos Mira, aquí no había recogido Estos objetos mágicos A ver Bueno, vamos a llevárnoslo rápido Para no tener que hacer cortes En la edición Aquí la verdad Que me da igual un poco todo La pócima heroica Pócima de fuerza Mira, aquí sí que me faltan Se nota que la última CWL Tuve que Que farmear Bastante Mira, aquí da igual Aunque sea una gema Pues mira No pasa nada Dos millones de oro Dos millones de elixir rosa Oro de la capital Elixir oscuro Y libro de héroes Y aquí en el centinela ¿Nos va a dar o no nos va a dar? No nos va a dar Pero por poco Con lo cual ¿Cuánto tengo aquí? Un millón Bueno, pues entonces Vamos a mejorar Todo el elixir rosa Que podamos Por ejemplo Este Y este Y utilizamos ya La runa Y vamos a poner otro nivelito Del centinela del tirón Ya que en este mes Han regalado la runa Y en otros meses Pues por ejemplo Ponen runa de oro Así que hay que aprovechar Y en esta cuenta también Centinela de nivel 51 Que no es moco de pavo No es para nada Moco de pavo Aquí también Como no Las casetillas Estas de constructores Que de hecho Voy a tener que hacerlo Pues prácticamente En todas las cuentas Aquí puedo poner a mejorar Por ejemplo Por ejemplo Me puede venir bien Bastante poner este Ese antiaéreo Y entonces aquí Sí que nos llevamos Todo lo que nos faltaba Y el libro ¿Vale? Gente, genial La verdad que me encantan Los fines de mes Porque me permiten dar Un subidón Más o menos importante A las aldeas Y que además Vosotros lo veáis todo condensado Yo creo que tiene también Bastante Bastante interés Siguiente ayuntamiento 16 Y miran Esta es que literalmente Está en el almacén Delixir rosa A tope O sea que casi que no cabe Ni una gotita más A ver aquí que podemos hacer También como siempre En laboratorios Que de verdad Lo de farmar en Liga de Leyenda Es un gustazo Y ojo porque me está Llamando la atención Poner la caseta en esta cuenta De hecho creo que lo vamos a hacer Vamos a poner a mejorar Esa caseta de animales Porque también Si no me equivoco Hay runas O sea aquí tengo que Coger la runa Aquí también tengo que Coger la runa Así que vamos a hacerlo ¿Vale? Donde está aquí el centinela Aunque claro Estas cuentas tienen el centinela Tan bajito de nivel Que casi que me sale más a cuenta Esto serían 5 días 12 horas Y esto sería 5 días Bueno vamos a darle al centinela Voy a optar por lo que Siempre he pensado yo Que es mejor poner Las mejoras del centinela Porque para dragones Vale mucho más la pena Y ya estaría Pero bueno Esto también es una cuestión Casi que de gusto personal Que muchas veces Uno prefiere mejor a la reina Porque utiliza mucho cuingos Yo en mi caso Como utilizo dragones Pues yo creo que es lo más rentable Y a ver Para completar básicamente Tendríamos que Aquí no sé cuántos recursos Ay que pena Nos vamos a quedar cerquita Así que Todo este exceso de elixirosa Hay que gastarlo en murallas A ver si nos da Mira nos da para completarla Del tirón Vamos a poner Mira lo bueno de estas cuentas Es que claro Como las tengo tan bajitas Vamos a poder apurar Hasta el máximo posible El elixirosa De hecho yo creo que no puedo apurar más Madre mía 9000 gotitas Así me gusta Gonca Aprovechando al máximo Hay que No os lo decía vuestra madre Que hay que ser económico Y economizar todo Pues venga Ponemos aquí a desbloquear La caseta de animales El siguiente nivel Que como es una de las cuentas Que hice más tarde Está todavía un poco Un poco más baja de la cuenta Aquí nos llevamos esto Y ahora otro libro de construcción Que va a venir genial Para esta cuenta Que ya os digo Como son ayuntamientos 16 incipientes Todos los objetos mágicos Vienen increíblemente bien Mira en esta cuenta Como la reina arquera Si que está a nivel 53 Quiero ponerla a nivel 54 Y mira también por variar Así en unas cuentas A una cosa En otras otras Aparte aquí tengo Otro libro de héroes Que bueno Si que me voy a ahorrar Para ver si durante el siguiente mes Puedo ir subiendo algún Que otro nivelito Entonces le doy más rentabilidad A ese libro Y entonces aquí lo que faltaría Sería También tenemos que recoger En efecto Elixir Rosa Tenemos que poner O sea que yo creo Que también estaría interesante Hacer lo que he hecho En la cuenta anterior Que es la cuenta hermana De esta Es decir Las creé el mismo día A la misma vez Y donde está la caseta De animales Casetilla Aquí está Así que yo creo Que rentaría ¿Vale? Con lo cual vamos a ir Mejorando por aquí Pues Vamos a ir mejorando Por aquí Si podemos Con elixir Rosa A ver A ver Nos daría No hay millón y medio Maldita sea Bueno Pues voy a ir mejorando Manualmente Y ya está No pasa nada Un poquito más lento Pero bueno Todo sea eso ¿Verdad? Vamos a darle ahí Hasta el máximo posible A ver A ver Vamos a darle Vamos a darle También esta muralla Evidentemente Estos niveles de cuenta Están todavía Mucho más bajos Pero porque Porque claro Es que estas cuentas Se crearon Se crearon Ojo Me dará para Uhhh Gente Madre mía Esto es récord Esto sí que es rentabilizar Una runa 38 gotitas Delixir Rosa Madre del amor Hermoso Más justo imposible Con lo cual Venga Vamos a darle A la A la ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está esto Le damos aquí a la runita Y vamos a reclamar Los juegos del clan Aquí nos llevamos También esto Nos llevamos esta pócima En esta cuenta No nos ha hecho falta Y ahora también La runa delixir Rosa Perfecto A ver que nos traen El siguiente mes Que habría que haya hecho en falta Algún libro universal Lo estuvimos comentando El otro día por directo Molaría que pusiese Algún libro universal Pero bueno De momento parece que no va a poder ser El elixir ahora lo recojo El elixir negro Esto me da igual En esta cuenta Sí que la aldea nocturna No puedo jugar a todas las cuentas Con lo cual Pues da lo mismo Y aquí esta pócima investigación Vamos a usarla ¿Vale? ¿Dónde está el laboratorio? Laboratorio 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 Te veré aquí Y además estamos mejorando Los gloves Que ya sabéis Que son muy buena idea Siempre tenerlo mejorando Así que nada Ponemos ahí La caseta Para tener otra mascotita Cuanto antes Y reclamamos los recursos Que nos quedan Que no se nos olviden A ver si después La vamos a liar Y vamos a perder A ver aquí justo Elixir rosa Vamos a perder recursos Así que venga Otra cuenta Preparada Bueno pues superamos Ya el ecuador De cuentas Esta yo creo Que es la cuenta Que quedaría La número 8 Si no me equivoco Bueno Si no 8 Si yo creo que es la 8 Creo Y juraría que sí Y otra cuenta Que de verdad Fíjate que esta cuenta No está en Liga de Leyenda Pero también estamos Repletos de recursos Pero yo no sé Qué hago O sea Estoy Bueno También gracias al evento Este del streak Que ven este Que la verdad Que está funcionando Bastante bien A ver Uf La herrería La herrería Me llama La herrería Me llama Aunque claro El problema de esta cuenta Es que no voy a poder Poner a mejorar nada Porque como tardan 5 días Hasta el siguiente Hasta tener el siguiente Constructor libre No quiero tener Tanto tiempo La aldea Sin constructores Así que A ver qué hacemos En esta aldea A ver qué hacemos Aquí nada 20 millones también Con lo cual Nada Vamos a darle A los libritos Mira aquí también Tengo que reclamar Todo esto Hay algunas cuentas En las que se me olvidó No pasa nada A ver A ver Elixir Aquí me da igual También Elixir Oro de la capital Póxima heroica Póxima de fuerza Tegasos tallernas Súper póxima Póxima de investigación Póxima recursos Gemas 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 Quiero gemas Quiero gemas Quiero gemas Viva la gema Gente Viva la gema Ya lo dije el otro día Que se hizo bastante viral No sé si lo visteis Pero os comentaba Que para mí Lo que sale más a cuenta Lo más satisfactorio Lo más alegre que pueda haber En Clash of Clans Es tener una cajita de gemas Cuando sale la cajita de gemas Que la verdad Que no se ve concretamente Si es semanalmente Yo pensaba que era semanal Pero mucha gente Me preguntó Que si efectivamente era semanal O no Porque no les cuadraba O sea Yo decía que tardaba más tiempo En observar La La gema O sea La Madre mía He subido el tirón En samuraya Que tardaba más tiempo Aquí no sé si la he liado O no O esta si la he liado Bueno Ya la tengo Perfeccionada Para la Para la CWL Pero bueno Eso Que había gente Que me decía Que yo tardaba más tiempo En ver la 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 caja de gemas Con lo cual No lo sé tampoco Concretamente Tendré que informarme Pero bueno Dicho eso Tenemos todo aquí Reparado Y creo que también Vamos a tener que darle Salida como digo Al elixir rosa De alguna forma Bueno y al elixir negro Así que Como tenemos por ahí Un libro de construcción O sea Un libro de héroes Que ya habéis visto Que he recogido Vamos a darle salida A ese elixir A ese elixir negro Y no sé Aquí donde está La caseta de animales Mira aquí estoy Mejorando el unicornio Así que nada Y aquí vamos a hacer esto Y tentación de poner A mejorar alguna estructura Que tarde bastante tiempo Pero bueno Hacemos esto así Mira mejoramos el tirón Esa Mira hemos mejorado Sin querer un muro Al nivel de 16 No pasa nada Y listo Vale Y entonces lo que vamos a hacer Ya que tenemos los constructores Ahí trabajando Voy a poner por ejemplo Esta torre de arqueras Y nada Venga pues otra cuenta Terminada Venga pues ya Nuestro último ayuntamiento 16 La cuenta de Yoctogonka Que esta sí que está Un poquito más baja de copas Pero bueno Poco a poco la iremos La iremos subiendo No me agobio tampoco Y aquí también La runa del elixir rosa Vale Así que Vamos a ir reclamando aquí Las recompensas El libro de héroes Que tenemos Que podemos guardar Más elixir Más oro Más elixir oscuro Más elixir del constructor O del constructor Elixir A ver que nos falta por ahí La pocio de investigación Bueno pues vamos a darle A la pocio de investigación Donde está Donde está Donde está el laboratorio Aquí perfecto Aquí en esta cuenta Debería ponerme las pilas Y poner a mejorar el laboratorio Debería hacerlo además Cuanto antes De hecho sería buena idea Quizá hacerlo ya del tirón Quizá sería buena idea eso Aunque Sí como tenemos que utilizar La La runa Pues quizá Mira aquí vamos a poner La reina al nivel 50 Porque me da la gana Y puedo Básicamente Y aquí entonces No sé si poner El laboratorio Creo que sí El laboratorio Sí yo creo El laboratorio Para poder también Ir usando martillos Y demás Sí yo creo Va a ser el laboratorio Así que nada Pues vamos a mejorar Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Esta línea de muralla Por ejemplo También vamos Mejorando por aquí Este Con estos muros Delixir rosa Para rentalizar de nuevo Otra vez al máximo La runa Y sería esta por ejemplo Y entonces nos quedamos Otra vez Con 20.000 gotitas De nuevo Muy bien aprovechada Esa runa La verdad que me estoy Luciendo con lo de las runas Así que las reclamamos Por ahí Nos llevamos también Vale Pues voy a utilizar También anillos de muro A ver Ya sabéis que los anillos de muro Gente siempre utilizarlo A partir de este nivel de muro Es decir Para mejorar A partir del nivel 12 Porque si lo mejoráis Por ejemplo En muro de nivel 10 Veis que me cuesta 500.000 Y me emplearía El mismo anillo Que he utilizado Para subir Este muro a nivel 12 Es decir Digamos que el anillo de muro Tiene un valor de un millón Así que si lo utilizáis En una mejora de un muro Que simplemente es 500.000 No tiene ningún sentido ¿Vale? Así que siempre Los anillos de muro A partir de este nivel ¿Vale? De hecho yo voy a mejorar Del tirón varios Porque no quiero No quiero tardar mucho En coger esos anillos de muro Entonces nos llevamos esto Esto para las gemas Y esto Y ahora el libro de construcción Que como os comento Va a venir muy bien Cuando tengan muchos recursos Para poner Pues por ejemplo Un águila al nivel máximo O un monolito Podría poner también el laboratorio Pero bueno Me ahorro el laboratorio Y ahora si que si Pongo aquí el laboratorio A mejorar Que la verdad que He tardado bastante Debería haberlo hecho Cuanto antes Porque es una de las De las mejoras Que ya sabéis Que hay que tener Cuanto antes las aldeas Bueno pues por fin Bajamos un poco el nivel Y ya llegamos a un ayuntamiento 14 ¿Vale? Dejamos atrás ya Los ayuntamientos 16 Y aquí Esta aldea no sé cómo está La verdad no sé Ni siquiera si tengo Mira Aquí no tengo No he llegado a los 4000 puntos Así que sinceramente Mejor en el sentido De que ya no tengo que utilizar Más runa delixirosa A ver evidentemente Ojalá haber llegado Pero bueno Es que no puedo jugar Todas las cuentas De todas las O sea todo lo activo Que yo querría No me da la vida He subido O sea he conseguido Los juegos del clan En 9 cuentas Y yo creo que está Bastante bien Y aquí bueno Pues también tenemos que utilizar Anillos de muros Y utilizamos eso ¿Vale? Y anillos de muro A ver Muralla 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 Aquí mira Puedo mejorar del tirón Esto Genial No me he acordado Lo podría haber hecho En la otra cuenta Pero bueno Pues nos llevamos esto por aquí Y lo más importante Es el libro de construcción Que yo creo que usaré Lo usaré yo creo Que para poner Por ejemplo El nivel de ayuntamiento 15 Yo creo que lo usaré Para eso Y entonces Ya que tenemos ahí Trabajando Trabajando Con la pocima Con la pocimilla Esa de 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 construcción Voy a poner por ejemplo A mejorar A ver que puedo poner A mejorar Que puedo poner La luchadora ¿Cuánto tarda? 3 y 18 horas Bueno Me voy a guardar La luchadora Y bueno Aquí tengo Claro Aquí también Tengo un libro de héroes Que tengo que gastar Importante Menos mal Que se me olvidaba Elixir Elixir oscuro Elixir del constructor Que me da igual En estas cuentas Elixir Vale Sé gente O sea Sé que muchos de vosotros También gente me dirá Gonca Pero no desaprovechen Los recursos De la aldea nocturna Métete aunque se Y ve poniendo mejoras Gente Lo siento Pero es que no me da la vida No me da la vida Para hacer eso Porque si tuviese que meterme En todas las cuentas De verdad que es que Acabaría caos Acabaría reventado Mentalmente Con lo cual Prefiero y opto Por obviar Estas aldeas nocturnas En las cuentas más pequeñas Y que poco a poco Se vayan subiendo Y listo ¿Vale? Así que A ver A ver Que me concentre Pues voy a tener que mejorar Debería Bueno Voy a tener que mejorar La reina del crema Yo creo que es lo más rentable En esta cuenta Utilamos ahí ese Ese librito Genial Y aquí nos llevamos La próxima investigación Y entonces Lo que faltaría Sería subir Pues por ejemplo Por ejemplo Esta torre de arquera Por ejemplo ¿Vale? Así que estupendo Y otra cuenta ya Finiquitada Bueno y ya sí que sí Vamos con las cuentas Más bajas de nivel De ayuntamiento 13 Que de hecho Pues tengo muchos Constructores libres Pero porque Estas cuentas Tampoco me puedo meter Tan a diario Como querría Yo creo que os pasa Lo mismo a todos Los que tenéis multicuentas Estas las hice Pues para ir tirando Pero es normal Que me quede tiempo Y aquí lástima Lástima de que ese libro Bueno pues en esta cuenta Lo que voy a hacer Es que no voy a reclamar Los juegos del Del clan aún Me quedan todavía 4 y 17 horas Porque mi objetivo Y lo mejor sería Intentar farmear ¿Cuánto? Ante esos 13 millones De oro Para intentar poner Poner la siguiente La siguiente estrella Del ayuntamiento De un librazo ¿Vale? Y de hecho incluso A lo mejor utilizo El otro libro Para poner el ayuntamiento 14 del tirón Me lo tengo que pensar Pero Uff Estaría bastante bien Eso sí Tendría que farmear Como un cosaco Y aquí en esta cuenta Pues ni siquiera he completado Tampoco los juegos Del O sea el pase gratuito Porque como os comento Es que no puedo jugar Tanto a todas las cuentas De hecho que haya llegado A 1800 puntos Ya me parece bastante Así que Pues nada gente Lo siento De verdad que me habría Yo soy el primero Que le habría gustado Pero no pasa nada Y es que de hecho Aquí Aquí es que no puedo hacer nada Voy a poner por ejemplo A mejorar Me estoy últimamente Centrando en mejorar Los niveles más pequeñitos De defensas como esta Por cierto Esta aldea También tengo el El deber De poner una buena disposición De aldea Para la CWL Que se viene ¿Vale? Así que Me lo voy a anotar Y que no se me olvide Bueno y esta cuenta Pues tres cuartos De lo mismo Está más o menos igual De hecho aquí también No sé si te puedo guardar El libro o no Pues entonces Como no puedo guardar El libro Me voy a esperar también Para cuando tenga La siguiente estrella Del ayuntamiento Para mejorar por ejemplo El Agla Es decir Tengo que farmear ahí Bastante oro Que mira Ya estáis viendo Lo que tengo Aunque bueno Al menos en esta cuenta Están todos los constructores Ocupados Y la verdad Como tampoco puedo hacer mucho Porque de hecho No tengo ni siquiera Un constructor libre Voy a reclamar Lo que me queda por aquí Además estos recursos Pues también nos vienen Más o menos bien Y ahora Puedo hacer mi investigación La voy a vender Porque es que sinceramente Ahora mismo no estoy mejorando Ni siquiera nada En el laboratorio Con lo cual Pues ya estaría La verdad Ya estaría Lo dejamos ahí Y nada Pues esta cuenta Es que poco podemos hacer aquí Vale aquí otra cuenta Otra cuenta de Ayuntamiento 13 Ahora mismo tenemos Cuatro cuentas de Ayuntamiento De Ayuntamiento 13 O sea que Esta sí que está Un poquito más subida Que las anteriores Por eso la veis un poquito mejor Sobre todo en cuanto a nivel De defensa y demás También es cierto Que las creí bastante antes Así que Esa es la razón principal Y esta cuenta me va a dar bastante rabia Porque me he quedado Muy cerca Lo que pasa es que Me quedan 17 horas Yo creo que siendo sincero No me va a dar tiempo Llegar a ese libro de héroes Una lástima Pero bueno Ya os digo que Estos son multiguentas Tengo muchas cuentas Y lo principal es no agobiarse Gente Alguien pensará Joder Gonca Vaya lástima Yo que tú me pondría A formar a tope esta cuenta Y así puedes intentar Llegar al libro De verdad gente Hay que ser realistas Y yo creo que vale Sale mucho más cuenta El no agobiarse El no estresarse Que el intentar ahora Ir más rápido de la cuenta Así que Y aquí lo mismo Vale en esta cuenta También intentaré Conseguir todo lo necesario Como para poner La última estrella Del ayuntamiento Y poder guardar Ya ese libro de construcción Con lo cual aquí Lo que voy a hacer Pues va a ser simplemente A ver que puedo poner Por ejemplo Por ejemplo Algo que tampoco Me consuma mucho tiempo Por ejemplo Aquí un extractor De elixir oscuro Que siempre viene bien Para ir recolectando Elixir negro Por cierto No sé como llamáis vosotros Elixir negro Pero hay mucha gente En los comentarios que pone Gonca no le llame Elixir oscuro Elixir negro O al revés Ahora mismo no me acuerdo Cual es la terminología correcta Pero bueno Yo la verdad que indistintamente Lo llamo de una y otra forma No sé si vosotros sois como yo O sois un poquito más Tiquismiquis con eso Pero también dejádmelo Y también gente Atentos porque ahora En la última cuenta Os diré que me pongáis En los comentarios Un emoji para que yo sepa Quienes son los reals Los fieles que se esperan Hasta el final del vídeo Y lo ven entero Bueno pues venga Cuenta de Zeta Gonca Que ya es la final Aquí de nuevo también Bueno es la final Creo que es la penúltima Pero la casi final Y aquí entonces también Nos esperamos en los juegos del clan Voy a recoger por aquí esto Que esta incluso está más Se ha quedado más cortada En el pase gratuito Que el anterior A pesar de que son cuentas Que más o menos he jugado A la vez Pero pues por lo que sea Habré farmeado menos Así que ya estaría eso Y entonces aquí a ver Vamos a poner a Mira es que aquí Me encantaría también Lo de farmear Todo el oro necesario Como para poner La estrella del ayuntamiento 14 ahí Aprovechando Aprovechando el librito Que tenemos que recoger Y aquí pues lo mismo Voy a optar por Por ir mejorando Algunas estructuras como esta Mira aquí voy a poner La mina de oro Por si después pongo A mejorar otra cosa Y nada listo Y bueno gente Por fin Por fin llegamos A la última cuenta La cuenta de Hexagonca Que como veis aquí Es un ayuntamiento 11 Que acabo de subir Y de hecho debería estar atento Para intentar conseguir El próximo bonus diario Que lo tengo en 30 minutos Con lo cual Genial ¿Vale gente? Y aquí Importante Lo que os quería comentar El que haya llegado A este punto Por favor Que ponga en los comentarios Un emoji de una corona ¿Vale? Como en honor a ese Río Bárbaro Es decir En honor a esa Nueva Nueva novedad Que tenemos de Haaland Que es el rey Es la corona Que Haaland Es uno de los mejores Jugadores actualmente Del mundo Pues una corona En honor a Erlen Haaland Ponedla en los comentarios Y sabré quién ha llegado Hasta el final Que la verdad Que al final Se ha quedado un videito largo Pero bueno Ya sabéis que como todos Los vídeos que hacemos De este estilo De final de mes Porque es que Ya simplemente el hecho De pasar cuenta por cuenta Pues tardo lo que tardo Y a ver Aquí en esta cuenta No sé ni siquiera Bueno también tengo el libro Que me voy a esperar Por ejemplo A ver La verdad que molaría Poner el ayuntamiento 12 del tirón Pero esta cuenta Estaría muy 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 Quizás demasiado ruseada Con lo cual A ver Aquí que me faltaría También por hacer Bueno 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 Vamos a poner el tornado Por ejemplo Voy a recoger aquí Pues todo lo que tengamos Esta cuenta es tan Es tan cortita Que creo que muchos De los objetos maicos Casi que Puedo poner los del tirón O sea puedo guardar Los del tirón Porque no los tengo Llenos ni siquiera Pues de mes de treinamiento Si que Si que tengo ahí De más Así que nada Pues esto se quedaría así En esta cuenta El laboratorio Ya lo he mejorado Perfecto Eso me viene muy 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 bien Y mientras voy a ir Poniendo por ejemplo Esta torre de arquera Y nada gente Dicho esto Me despido de vosotros ¿Vale? Espero que os haya gustado Bueno eso que lo voy a poner Es relativo Porque está todo lleno de obstáculos Debería invertir un poquito de tiempo En poner esta aldea un poco mejor Pero bueno Nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis de verdad Cada vez que pasan estos fines de mes De las multicuentas Os lo suelo decir Que valoréis el trabajo que hay detrás Porque el ser tan activo Con las multicuentas Cuesta sobre todo tiempo Y esfuerzo ¿Vale? Así que si queréis recompensarme Ya sabéis que me viene muy bien Ese me gusta Para seguir siendo tan activo Como sabéis que soy Y ya sabéis Un like Una suscripción Os agradece mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Ah por cierto Atentos Porque se viene CWL Por fin De Gonca en solitario Muy atentos A los siguientes días En el canal Y ya sabéis